Hola y bienvenidos un día más a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer tarta de arroz con leche. Aprovechando que este mes la caja de degusto box trae entre otra gran variedad de productos estas galletas de jengibre confitado Fox, vamos a utilizarla para nuestra receta. Los demás ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Para la base vamos a necesitar 200 g de galletas, en mi caso con jengibre confitado de la marca Fox. Aunque también podéis utilizar galletas tipo María. Una cucharada de leche. 65 g de mantequilla. Para el relleno vamos a necesitar 750 ml de leche, en mi caso entera. Agua. 150 g de arroz de granos redondo. 100 g de azúcar. 3 hojas de gelatina neutra. La ralladura de la piel de medio limón. Y una canela en rama. Y para decorar, canela molida. Esta receta la he sacado de la página cocina con poco.com que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción por si queréis entrar. Lo primero que tenemos que hacer es poner aproximadamente unos 500 ml de agua en una olla o cazo. Lo ponemos a fuego máximo y vamos a esperar hasta que hierva. Una vez que el agua comienza a hervir añadimos el arroz. Vamos a taparlo y vamos a dejarlo 10 minutos. Mientras el arroz se está haciendo vamos a pasar a hacer la base de la tarta. Primero tenemos que triturar las galletas. Yo lo voy a hacer en una picadora, pero también podéis utilizar un mortero o una batidora eléctrica. Ya tenemos las galletas trituradas. Ahora vamos a pasar a derretir la mantequilla a baja potencia en el microondas. Ya tenemos la mantequilla derretida y vamos a esperar unos 3 minutos a que se enfríe un poco para poder añadírsela a la galleta. La mantequilla ya está medio fría así que vamos a añadírsela. Y vamos a añadirle también la cucharada de leche. Y vamos a mezclarlo todo bien. Ya tenemos la galleta lista. Y te hemos preparado también el molde que vamos a usar. Es un molde de 18 cm de diámetro desmontable. Le hemos puesto en el fondo un papel sulfurizado vegetal recortado con forma redonda para que después podamos despegar la galleta. Así que vamos a añadirle la galleta. Y vamos a ponerle la forma de nuestro molde. Podemos ayudarnos de la cuchara o de la mano. Ya tenemos la base de la galleta lista. Mientras hacemos el relleno vamos a dejarlo en la nevera. Ya han pasado 10 minutos y como podéis ver el arroz ya casi no tiene agua. Así que vamos a pasar a escurrirlo un poco y ya seguimos con la receta. Hemos pasado el arroz de la olla a este colador. También lo podéis hacer en un escurridor. Y una vez que ya ha soltado todo el agua que tenía vamos a enjuagarlo un poco para que no se nos pegue y se enfríe. Y ya lo volvemos a dejar escurrir un poco. A continuación una vez que ya tenemos el arroz bien escurrido lavamos el cazo en el que hicimos antes el arroz. Le ponemos la leche y le añadimos el azúcar y la canela en rama que la hemos partido por la mitad para que esté mejor en el cazo. Y lo vamos a poner a fuego máximo. Vamos a dejarlo hasta que hierva e iremos moviendo de vez en cuando para que no se nos pegue en el fondo. Una vez que la leche comience a hervir le añadimos el arroz. Y una vez que ya el arroz está añadido vamos a llevarnos moviendo el arroz a fuego fuerte durante otros 10 minutos. 3 minutos antes de que se acabe la cocción vamos a añadirle la ralladura del limón. Y vamos a seguir moviendo. Ya han pasado 10 minutos y he probado el arroz y está tiernecito. Así que ya lo podemos apartar. Si lo probáis y sigue estando un poco durito lo dejáis unos minutos más. Una vez que ya lo hemos apartado y hemos apagado el fuego. Con ayuda de unas pinzas vamos a pasar a quitarle la canela en rama. Y la ralladura del limón también. Una vez que ya le hayamos quitado todos los trocitos de canela y de limón al arroz con leche. Vamos a pasar a poner las 3 hojas de gelatina neutra en agua muy muy fría. La vamos a poner en remojo y la vamos a dejar aproximadamente unos 5 minutos. Han pasado 5 minutos y las gelatinas ya están bien hidratadas. Así que las sacamos del agua. La vamos a escurrir. Y una vez que ya esté bien escurridas se las añadimos al arroz con leche. Y vamos a moverla hasta que esté bien disuelta. La gelatina ya está bien disuelta y hemos sacado la galleta de la nevera que como podéis ver ya está endurecida. Así que vamos a añadir el relleno. Ya hemos terminado de poner el relleno. Ahora vamos a esperar unos minutos a que esté templado para poder meterlo en la nevera. En la nevera deberá estar un mínimo de 3 horas. Ya hemos sacado la tarta del frigorífico. En mi caso han pasado 24 horas y podéis ver como ya está totalmente cuajada. Así que vamos a pasar a desmoldarla. Ya hemos desmoldado la tarta y la hemos puesto en una base para tartas. La hemos decorado también con la canela que teníamos molida. Con la ayuda de un colador le hemos puesto una línea y por los otros lados lo hemos difuminado un poco. Y ahora vamos a pasar a cortar un trocito para que veáis como queda por dentro. Ya hemos cortado un trocito y lo hemos presentado. Y podéis ver como queda por dentro. Lo hemos presentado con un trocito de canela en rama, un poco de la piel de limón y canela molida. Y aquí podéis ver el trocito. Y también la tarta completa con el trocito que hemos presentado. Hasta aquí mi receta de hoy. Si estáis dentro de la península ibérica y os interesa suscribiros a DegustaVox para que os llegue una caja como la que os he enseñado al principio, solo tenéis que meteros en el enlace que os voy a dejar abajo en la descripción. Y si ponéis este código, os harán un descuento y os dejarán la caja a 9,99€ con gastos de envío incluidos. Y la verdad es que no está nada mal. Si os ha gustado mi vídeo os invito a que le deis a Me Gusta, a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y si queréis seguir todas mis recetas o mandarme alguna foto de ella que hagáis, podéis seguirme vía Facebook o Twitter que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Un besito y hasta la siguiente receta. ¡Suscríbete al canal!